Estamos bajo temporada de cielos abiertos Cielos abiertos es la señal que hoy tu lluvia llegó Cielos abiertos es la señal que hoy tu lluvia llegó Llegó Cielos abiertos es la señal que hoy tu lluvia llegó Cielos abiertos es la señal que hoy tu lluvia llegó Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo El día llegó Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo El maná Terminó Vamos ahora que tus palmas marquen la lluvia que desciende del cielo Desciende hoy Desciende hoy tu lluvia Dilo conmigo Cielos abiertos Dilo conmigo Es la señal que hoy tu lluvia llegó Cielos abiertos es la señal que hoy tu lluvia llegó Cielos abiertos es la señal que hoy tu lluvia llegó Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo El día El día llegó El día llegó, cielos estén abiertos, tu lluvia desciende